Hola, soy Eduardo Fogaliente, enólogo y propietario de Bodegas Vega Alfaro y vamos a presentar el vino tinto madura más rica que ha sido seleccionado por segunda vez por el Consejo Regulador y la verdad es que es un vino que estamos muy orgullosos porque es el vino que más estamos exportando la tendencia internacional es a consumir vinos con fruta y la verdad es que la bobal es una fruta roja fresca que se manifiesta de una manera impetuosa y también lleva un poquito de merlot un poco para suavizar y que es una variedad también que es muy conocida internacionalmente y esa mezcla pues nos está funcionando muy bien con un poquito de barrica para que dé un poco de más armonía más complejidad el vino y la verdad es que está funcionando divinamente vamos a probarlo a ver si veis como el color es el característico del agua, un color rojo, la destereza en nariz pues es una fruta, vamos que enseguida la primera impronta es que te estás retomando un zumo de frutas con un poquito de dulzor de la madera y en boca pues pasa muy fácil, es un vino digamos corre caminos que marina con todo tipo de platos arroces, de aves, pues quesos y la verdad es que es un vino para todos los días gracias